El célebre productor estadounidense de origen húngaro Andriy Ugevázna, conocido como Andy Vázna, famoso por sus superproducciones de los años 1980 como Rambo y Terminator, murió a los 74 años en su casa de Budapest, anunció este domingo la Fundación Nacional del Cine, NFA. Tras una larga enfermedad, Andy Vázna falleció en su casa de Budapest a los 74 años. Informó NFA, Vázna, nacido en Budapest en 1944, dejó Hungría con su familia tras la insurrección contra los soviéticos en 1956, en Estados Unidos se lanzó al mundo del cine y se convirtió en uno de los productores más talentosos. Tras cerca de 40 películas producidas en Estados Unidos, Vázna retornó definitivamente a Hungría en los años 2000. Como aliado del primer, ministro Víctor Orbán, fue nombrado comisario de Estado del Cine desde 2011, apodado, Mister Cinema, Vázna fue uno de los cerebros que contribuyeron a reforzar la reputación de Budapest como una capital del cine mundial, en particular al cofinanciar los ultramodernos. Estudios Corda, Vázna cofinanció, como presidente de la Fundación Nacional del Cine, el filme El Hijo de Saul que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera en 2016.